Se trata de la peatonalización del Paseo Blasco Ibáñez durante el estado de alarma los fines de semana. Concretamente se trata de peatonalizar este Paseo Blasco Ibáñez que se encuentra entre la Plaza Euskogudariak y el Parque Infantil para que durante los fines de semana el peatón tenga muchísimo más espacio, más accesibilidad y mayor seguridad a su paso por este punto. Es un punto en el centro de Gallarta donde numerosas personas transcurren para pasear, para hacer sus compras diarias y en estos momentos con la hostelería ya abierta en su mayoría, también necesitamos priorizar espacio para el peatón. Concretamente en la Plaza Euskogudariak tenemos ocho establecimientos hosteleros a los que les hemos ayudado a poder expandir sus terrazas lo máximo posible. Con lo cual la Plaza Euskogudariak en este estado de alarma reduce mucho el espacio para los vecinos y para el peatón. A cambio de esa expansión de las terrazas hemos buscado alternativa para nuestros vecinos y vecinas y por ello los fines de semana a partir del 28 de mayo, último fin de semana de mayo, se peatonalizará este Paseo Blasco Ibáñez para dar un mayor espacio de accesibilidad, de seguridad a todos nuestros vecinos y vecinas para aquellas personas y familias que estén tomando o disfrutando algo de las terrazas que los chiquis, que las personas mayores se puedan mover y pasear por este Paseo Blasco Ibáñez sin ningún tipo de problema de tráfico. Es una medida, como bien decíamos, que es para el estado de alarma. Es cierto que este Paseo Blasco Ibáñez no es la primera vez que se peatonaliza. Hay fechas concretas durante el año, como son las fiestas patronales, como son eventos importantes en los que hemos peatonalizado y es cierto que se crea un espacio mucho más amplio, muy grande en el centro de Gallarta para dar ese servicio. Creemos que es una medida muy adecuada, que verdaderamente compensa que las terrazas puedan aprovechar mucho más el espacio de la plaza, pero es cierto que también queríamos equilibrar el espacio para los vecinos, para las personas mayores, para los peques, para las personas que pasan por este punto, que como bien decía, es de mucho tránsito, para que pasen con la mayor seguridad posible, para que no haya ningún problema con coches, ningún susto ni ningún accidente. Decir que el último fin de semana de mayo, recordaros, se hará este primer cierre peatonalizado durante los fines de semana del estado de alarma.